Después de un fin de semana de fútbol con jugadas, entradas, polémica y golazos, pensamos ¿no debería de existir un lugar mejor donde poder hablar con los amigos de fútbol siempre que quieras? Para empezar necesitábamos una forma fácil de estar conectados, una web. Poner nuestro perfil, pero con la camiseta de nuestro equipo, por supuesto. Y claro, invitar a amigos, a colegas, compañeros... Bueno, solo con los que queramos hablar de fútbol. También con la camiseta de su equipo, así. Y agrupados por equipos. Como en un álbum. Sí, pero donde también puedas hablar y compartir contenidos. A ver, ¿qué faltaría? Cómo no, los resultados de la jornada, información de los equipos y las últimas noticias que más te interesen. ¡Tachán! Y así tenemos Fútbol Álbum. Solo fútbol. Para ti y tus amigos, futbolalbum.net. La mejor red social de fútbol es tuya. Crea tu propio cromo, colecciona los de tus amigos en tu álbum y a hablar de fútbol. Entra ya en futbolalbum.net.